Dicen que a mi edad ya lo he visto todo. Y tienen razón. Y ahora también me dicen que me planteé dejar de conducir. Yo me encuentro bien. Y aunque por responsabilidad me hago todos los años una revisión, igual ya toca que me lleven. Por mi seguridad. Por la de todos, ponle freno. Juntos sí podemos.